Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con el paso más firme que está dando el país para recuperar la normalidad. Efectivamente, Ilya. Finalmente nos estamos librando de la mascarilla, que es el símbolo de la pandemia letal de coronavirus, que por más de un año ha alterado completamente la rutina en todo el mundo. Pero eso, Jorge, solo será para aquellas personas que se hayan vacunado completamente. Vilma Tarazona nos tiene las nuevas normas de alivio sobre el incómodo cubrebocas. Un día que millones de personas en el país se esperaron con ansias desde que empezó la pandemia hace más de un año. Los vacunados contra el COVID-19 ya no tendrán que usar mascarillas o guardar la distancia social en la mayoría de recintos cerrados o al aire libre. Así lo recomendaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Bueno, yo creo que esa es una noticia muy buena, porque no solamente nos muestra ese resultado de que las vacunas que tenemos son muy buenas. No solo evitan que la persona se infecte, digo, se muera y se enferme, sino que también evitan de manera muy importante que la persona se infecta y que transmita a otros. Pero los vacunados todavía deberán usar mascarillas en ciertos lugares, como hospitales, consultorios médicos, transporte público y negocios que así lo exijan. La Casa Blanca ya informó a sus trabajadores vacunados que ya podrán transitar por la mansión ejecutiva sin mascarillas. El presidente Biden entró y salió de la Casa Blanca para hablar con periodistas sin mascarilla. Este es un día muy importante para el país, pero todavía nos falta mucho, porque todavía hay mucha gente sin vacunarse, dijo el presidente Biden. Mr. Menéndez, Mr. Menéndez, ah, Mr. Reyes. Legisladores celebraron en el Congreso. Pero lo que necesitamos es que la gente se vacune. Entre más gente se vacune, más pronto vamos a disminuir la transmisión de este virus. Hemos visto cómo ha caído el número de casos de manera muy importante con la vacunación. Las reacciones en la calle son diversas. Es un adelanto, pero yo creo que hasta que no tengamos la mayoría de la población vacunada, es correr un riesgo. Pero que está bien, esto tiene que empezar a caminar, porque ya hemos gastado y perdido mucho. Lo único que tenemos que seguir empujando a la gente es que se siga vacunando, porque así va a ser la forma de que podamos ya dejar de usar la mascarilla. Vilma, ahora muchos creerán que este es el fin de la pandemia. ¿Qué es lo que dicen los expertos en salud? Bueno, Ilya, los médicos enfatizan primero que este es un paso muy importante, pero no significa el final de la pandemia. Dicen que si usted está vacunado y se infecta con el COVID-19, primero debe ver a su doctor y además tiene que ponerse la mascarilla y guardar la distancia social. Los CDC además, Ilya, dijeron hoy que muy pronto van a actualizar sus recomendaciones a la hora de viajar teniendo en cuenta estos nuevos cambios. Gracias por ver el video.